Chinche Verde Es un insecto que se encuentra en gran parte del planeta. En su crecimiento pasa por varias coloraciones hasta que llega a la adultez de un color verde. Cuando se siente amenazado este despide un olor desagradable que sirve como mecanismo de defensa el cual producen sus glándulas repugnatorias. Se alimenta de plantas y se considera una plaga para los cultivos como es la soja. Se alimenta de plantas y se alimenta la soja. Así que nuestro planeta se alimenta con un olor desagradable que sirve para los cultivos.